Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? ¿Hoy está bien todo el mundo? No, hoy está tranquilo. Ya estuvo, ya. Ya pasó, temprano llovió. Y por ahí no, sí, ¿cómo estuvo anoche? Pues fuertísimo, yo dije, va a agarrar el techo, estaba feo. Verdad, sí, sí, yo pensé que iba a hacer algo así bien tranquilo, pero no. No, fue fuerte. Yo hoy me estaba dando cuenta en las noticias de todo lo que había hecho. No he visto noticias, ingeniero, pero sí estuvo fuerte aquí. Sí, no, sí, por aquí estuvo ahí. Lo que medio alcancé a ver, que sí hubieron lugares que sí se inundaron. Yo no pude estar acostumbrante esa noche porque venía en motocicleta y no podía pasar las calles. Y pasaba, me iba a llevar con todo el moto. En motocicleta y ahí pasó toda la tormenta. Tuve que en una gasolinera, estuve casi una hora esperando porque no podía pasar. Híjole. Sí, es que es lo mejor ustedes, lo mejor ahí esperarse, pero es que sí fue, fue bastante fuerte. Bueno, sí, yo estuve desconectado como cuánto tiempo, unos cuatro o tres minutos, o no, como cuatro, cuatro minutos quizás estuve desconectado, que fue la energía aquí. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, gracias a Dios que estamos todos bien, todos tranquilos. Y esperemos a ver si se van agregando los demás. Y mientras tanto vamos a ir viendo qué nos toca. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Reynaldo? Todo bien, ¿y ustedes, ingeniero? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios ya de toque. Ustedes me imagino que ya esperan, ya esperando, así como cuando esperábamos antes la hora de recreo, hasta que tocaran el timbre. Y ustedes están esperando el lunes con ansia. Ya solo dos nos quedan. Vaya, pues vamos a ver este. Cuando se va agregando ya octubre, noviembre, dije ya vacaciones. Cabal, ustedes ya los ventecitos de antes, hay nada que ver. Oye, son huracanes los que entran de un solo. Huracanes. Cabal. Bueno, vamos a ver, les voy a pasar este, espérenme, quiero ver, les voy a pasar un archivo. Déjenme ver. Sé que primero voy a buscar dónde está él. Voy a pasarles primero un archivo, aunque no lo vamos a utilizar ahorita, sino que después, pero ya se los voy a pasar. Vamos a ver, aquí los tengo. Por cierto, ya vieron el comunicado, ¿verdad? También de que mañana no tenemos nada. Vaya, véanme, por favor. Descárguenlo y ténganlo ahí, por fa. Y ya vamos a trabajarlo después. Ahorita vamos a ver. Bueno, este y la otra sesión va a ser de gráficos, ¿verdad? Este vamos a ver los gráficos básicos. Es el primer, así como cuando vimos cuál fue la validación de datos, ¿verdad? La que tuvimos dos sesiones. Igual que esta. Ah, de hecho, también la anterior, que fue la de tablas, también prácticamente fueron dos días. Solo que dejaron un tema de por medio ahí. Pero igual vamos a ver dos días. Entonces, vamos a irnos desde lo más básico para ir comenzando. Nuestro objetivo, aquí está. Que pretendemos cumplir para este día. Ok, ya teniendo eso claro, vamos a ver. Me voy a pasar a un archivo. Véanse, si quieren, vamos a ver. Abran ese. Bueno, sí, el archivo que les acabo de pasar. Si quieren ese, abranlo y sobre ese trabajo. Solo agréguenle una hoja más. Por fa, porque creo que hay tres hojas que hay ahí. Solo agréguenle una hoja más. Quiero ver cuántas tienen. Ah, no, son cinco las que tienen. Cinco hojas. Bueno, entonces ahí agréguenle una hoja a ustedes. Y vamos a empezar así. De este lado. Ok. Ahí, cuando hablamos de los gráficos, como ustedes bien nos recuerdan, que lo hemos mencionado también, hay tipos de gráficos que son de los básicos, los normales, los esenciales, los comunes, que pueden hacerse con datos simples, no necesitan gran cosa para hacer. Y la otra que está ya cuando se trabaja con gráficos dinámicos. Para trabajar con gráficos, esto es como cuando se trabaja también en la parte de las formas y las figuras. Rapidito, lo voy a explicar, no me voy a detener mucho en eso, pero quiero hacerle como una intro, que esto sirva como intro. Cuando nosotros trabajamos con formas y figuras, es diferente a cuando se trabaja con imágenes. Y en el caso de las formas y figuras, es algo similar cuando se trabaja con gráficos. Y les voy a explicar bien en qué se debe eso. Vale, por ejemplo, me voy a insertar. Y ya saben ustedes que cuando trabajamos con formas, nosotros aquí solo venimos y ponemos cualquier forma. Ahí la que está. Vamos a ver, vamos a poner otra. Vamos a buscar. Todas estas son formas. Aquí buscamos. Ok, todas esas son formas que están ahí. Las que ya están por defecto. Y tal y como nosotros hemos visto con varias de las opciones con las que hemos trabajado de los formatos, siempre se abre para estos una pestaña propia. En el caso de las formas y figuras, está esta que dice formato de forma. Si nosotros trabajamos con imágenes, bueno, aquí tenemos dos opciones. Este dispositivo, tenemos imágenes en línea. Digamos, si yo le pongo este dispositivo, va a ir a buscar las imágenes que yo tengo. Aquí en el equipo. Vamos a ver si tengo aquí. Una, vamos a ver, voy a poner esta. Vale, digamos yo tengo, esa es una imagen. Esa es una imagen. Y tiene mucho que ver la resolución de la imagen que usted tenga para que se vea así. O sea, puede ser que la imagen, si le sale pequeña, es porque es una resolución mala la que tiene. Entonces, lógicamente no se va a ver bien. Se va a pixeler cuando ustedes lo vayan agrandando. Si usted tiene una imagen bastante, con bastante resolución, entonces le va a llevar más espacio en la pantalla. Y está la otra que trabajamos, que es a través de imágenes en línea, ¿verdad? Que ese, siempre y cuando esté conectado a internet, entonces usted puede bajar o descargar la imagen. Ahí tiene sus cosas, ¿verdad? Cada una de ellas. Pero, como les digo, no me voy a detener en eso. Pero sí quiero, para que vean ustedes un poquito la comparación en eso. Si nosotros trabajamos de la imagen, yo les digo, miren, la imagen hay que hacerla porque me salió muy grande o muy pequeña, entonces queremos cambiarle el tamaño. Entonces, algunos que acostumbran, acostumbran a hacer esto, miren, se vienen en la parte acá central de la, de la, de un extremo y después acá de abajo y van haciendo eso, lo van moviendo. Entonces, eso no deberían de hacerlo así, porque si no, o sea, tendría que calcular exactamente cuál es para el, 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 la proporción de la imagen para que se mantenga. Entonces, para que nosotros podamos mantener la proporción de la imagen, debemos de irnos en la esquinita, aquí justo en la esquinita, y ya solo con el clic sostenido hacerlo más grande, hacerlo más pequeña, y se va a mantener. Ahí no voy a tener problema. Eso es cuando se trabaja con una imagen. Cuando trabajamos con formas, y formas o, 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 ¿cómo se llama? El otro nombre tiene forma, o figuras. Ah, siempre nos va a poner estos seis puntitos. Tres, seis, siete, no, son ocho, ¿verdad? Son ocho puntitos. Entonces, acá, si nosotros queremos hacerlo más grande, lo mismo, no hagan esto de venirse aquí primero y después hacer esto, y después lo van haciendo más grande, ¿no? Acá vamos a tener que irnos desde la esquina, solo que en el caso que cuando se trabaja con formas o figuras, usted tiene que dar, si usted hace esto, tiene que calcular y no moverse mucho para que se mantenga la proporción de la figura. Si usted quiere mantenerla, entonces utiliza el shift, shift sostenido, y entonces aquí ya no hay problema. Que usted se vaya más arriba, más abajo, más izquierda, más la derecha, no hay problema, ¿ves? Usted solo se mueva de esta manera. Y todas estas, tanto formas y figuras, como las imágenes, trabajan a nivel de capa. Es como que fueran capas. Lo que no es cuando se trabaja con, como se llama, con los gráficos. Los gráficos ya vamos a ir viendo también. Sí, es parte como que una capa también, pero es un tanto, un poquito diferente. Bueno, entonces lo mismo acá, ven y clic sostenido en la esquina, y yo puedo hacer eso. Entonces, eso es cuando se trabaja con las formas o figuras de esta manera. Que a diferencia del gráfico, o de la imagen, perdón, aquí no tenemos problema de hacer eso. Ya es de una media, voy a eliminar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con gráficos? Es algo más o menos similar a la hora de manejar en sí el gráfico como tal. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado a la hora de manejar el gráfico, podemos distorsionarlo. Entonces, vamos a crear uno pequeño acá. Vamos a poner acá, en esa hoja nueva que ustedes abrieron, pongamos vendedor. Vamos a poner vendedor. Y aquí vamos a poner vendedor uno. Y vamos a copiar aquí hasta, vamos a ver, seis vendedores. Suficiente. Y vamos a poner acá a meses de enero. Y le vamos a poner a marzo. Y yo solo le voy a poner acá estos formatos solamente como para que se vea un poco diferente. Es lo que son encabezados y el rótulo de la columna. Con esos datos más que es suficiente. Entonces, ahora vamos a ir a hacer lo siguiente. Vamos a poner, quiero ver. Sí, hagamos un aleatorio. Vamos a aplicar acá el formato de contabilidad y hagamos un aleatorio. Entonces, le vamos a poner aleatorio punto entre. Pongámosle, ¿qué? 100 de 100 a 500. Pongámosle. Un aleatorio de 100 a 500. O sea, copiamos. Copiamos y ahí lo dejamos. Cuando hagamos la otra copia, entonces, lo que quiero es que lo dejemos fijo. ¿Se acuerdan cómo dejarlo fijo? Vamos a copiar, menú contextual y pegar valores. Solamente eso. Para que quede así y no se esté moviendo, no esté cambiando eso. Así lo vamos a dejar. Copiar y pegar valores. Recuerden, van a ser todos, vamos a tener diferente cantidad ahí. Ok. Entonces, digamos, ya tenemos ese cuadro. Sí, solo me confirman si todos tienen ya el cuadro elaborado. Gracias, Flor. Melvin también. Ok, gracias. Gracias. Bien, consulta en lo que están poniendo, terminando los demás. Hay, por casualidad, alguien de ustedes que ha estado viendo si aparecen todos los videos de todas las sesiones que hemos tenido. Si se han ido colocando. Sí, yo estaba revisando y sí aparece. Sí aparece. Ok, Melvin, gracias. Ahí me he guiado yo con las clases que no he estado ahí. Ah, perfecto. Ok. Vale, creo que estamos ahí, ¿verdad? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos en este caso solamente a sacar un gráfico. Recuerden, necesito que lo dejen ahorita fijo, fijo para que no estén cambiando los valores. Entonces, vamos a sacar un gráfico ahorita. Vamos a seleccionar todo lo que son los vendedores y el mes de enero. Solamente esos datos que están ahí. Vamos a sacar vendedores y el mes de enero. Ok. Una vez seleccionado esto, entonces nos vamos a ir a la pestaña insertar. ¿Cuáles son las pestañas? Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles son las pestañas con las que hemos trabajado durante todo este curso? La que más hemos trabajado, ¿cuál es? ¿Qué pestaña hemos trabajado más? Inicio. Inicio, ¿verdad? ¿Y la otra? Datos, quizás. Datos, hemos visto datos. ¿Y la otra? Archivo. Ajá, el backstage. ¿Y? Esta que es la de insertar ahorita. Fíjense que de hecho ustedes, quiero ver, sí. Sí, ustedes han tenido, dentro de los temas que hemos visto, hemos visto más, más pestañas de lo que la mayoría en el nivel básico lo dan. Casi todos no manejan más que eso, o no se manejan más que esas dos pestañas, el de inicio e insertar. Y en el caso de ustedes han visto ya otras, como se llaman, funciones que son más del intermedio, pero acá las han puesto en el básico. Entonces, por eso ustedes ya lo han visto. Bueno, entonces una vez tenemos seleccionado esto, nos vamos a ir a insertar y vemos que hay un grupo que se llama gráficos. Y va a depender acá de la versión que cada uno de ustedes tenga de Office. Así va a ser las opciones que van a tener. Entonces, si es, por ejemplo, hubiera un Office 2010 acá, no van a tener todas las opciones que tenemos presentes. Ya no se diga si es un Office más antiguo, en 97, 2003, por ejemplo. Y en 97 no creo que alguien tenga. Tal vez ahí el 2003 todavía hay alguno por ahí. Entonces, las opciones son totalmente diferentes. Y no se podía, parece entonces, como saborizar todos los gráficos que se hacían. En cambio, con esto tenemos un montón de opciones. Vamos a tomar en este caso a este que está acá, el primero que dice insertar gráfico de columna o de barra. Entonces, le vamos a dar acá donde está la flechita esta hacia abajo. Y ahí nos va a mostrar columna en 2D, 3D, barra 2D y 3D. Vamos a ver, seleccionemos una columna 3D. Posicionémonos en la primera, en la primera opción que está ahí, columna agrupada 3D. Recuerden, van a ser diferentes. No vamos a tener, ahorita no tenemos lo mismo. Y le va a aparecer ahí ese gráfico con las 6 columnas que son de cada uno de los vendedores que tenemos ahí. Ahí tenemos nuestro primer gráfico ya, donde están cada uno de los vendedores. Ahí como no lo tenemos con nombre, ¿verdad? Eso nos parece vendedor 1 hasta vendedor 6. Y tenemos como solo es enero, el mes de enero, entonces ahí nos aparece enero. Ok, vamos a mover el gráfico este. Y por eso les explicaba anteriormente lo de las formas y las imágenes y todo eso. Para mover un gráfico, tiene usted que siempre hay que irse. Y tal vez aquí se acuerdan ustedes en la... Fue en la primera sesión, sí, tiene que haber sido en la primera sesión. Bueno, les decía, miren, váyanse al borde o a la orilla de la celda y eso indica que tienen todo el espacio que es alrededor de la celda, menos la esquina. Entonces, cuando decimos al borde de acá, del área del gráfico, es todo esto que está acá, exceptuando estos puntos. Ve que hay tanto los puntos medios como las esquinas. Eso no. Nos vamos aquí a tomar acá justo en la línea y aquí podemos mover el gráfico. No lo vamos a tomar así de aquí, de adentro. Porque a veces se posicionan acá, digamos, están fuera y se posicionan acá y pueden mover. Dependiendo del gráfico que tienen, van a mover las, ¿cómo se llama? Las partes estas que equivalen al gráfico, ya sea el de barro, el de pastel, el que sea. Entonces, por eso, para que no tengan problema, siempre váyanse desde acá. Desde la orilla esta que tiene de toda el área del gráfico, ahí lo movemos. Ahora, ¿queremos hacerlo más pequeño? Lo mismo que como se los expliqué anteriormente, con las formas y figuras. Aquí en la esquinita, chip sostenido y ya podemos hacerlo más pequeño. Lo podemos hacer más grande, podemos hacer más pequeño. ¿Ve? Eso con chip sostenido. ¿Ve? Y ya les queda eso. Y mantiene la proporción de la imagen. Tanto lo alto como lo ancho, no se la va a cambiar. Siempre y cuando usted tenga eso de ponerle el chip sostenido. Si lo hace manualmente, entonces ahí le va a cambiar. Ya no va a ser justamente la misma proporción que se maneja cuando se lo aparece ahí por... Cuando lo acaba de realizar. Ok, entonces, vean que acá tenemos dos pestañas. Hay una pestaña que se llama diseño de gráfico y otro que se llama format. Le damos clic afuera del gráfico. Me desaparecen las pestañas y desaparece también la selección que tenía acá en el gráfico donde tengo los datos. Nuevamente, le doy clic aquí. Voy a tratar siempre de hacer eso, miren. Y ustedes también acostúmbrense a eso. Ya cuando ustedes ya tengan ya y agarren ya la práctica con eso, ya no hay problema. Pero para que no se les vaya a cambiar los datos o vengan a tener algún problema, siempre traten de irse a la orilla, al borde de todo el área de gráfico para poderlo tomar y ahí trabajar con eso. Cuando nosotros seleccionamos el gráfico, nos aparece en primer lugar, nos aparece las celdas que hemos seleccionado. Que son los datos de origen para poder hacer eso. En segundo lugar nos van a aparecer estas dos pestañas, que es la que le acabo de decir, que son diseño de gráfico y formato. Y en tercer lugar nos van a aparecer tres iconos acá, que uno es el de filtro, que es el de aquí abajo, el primero, el segundo de colores y el otro que son elementos del gráfico. Van a ver que las opciones que se tienen en algunas son parecidas, en otras son más, en otras son menos. Y si se acuerdan también, que ya se los he dicho varios, se los he mencionado varias veces, Excel tiene filtros por todos lados, le pone filtros por todos lados. Y en el caso del gráfico no es la sección, vean, aquí tenemos esta, ese embudito que es el gráfico, el filtro, perdón. Aquí tenemos las series, seleccionar todo. Y como solo tenemos enero, solo enero aparece ahí. Y las categorías que van, vendedor uno, otro, si usted se posiciona en cada uno de esos, ahí va cambiando. Queremos tener, por ejemplo, solamente los tres primeros vendedores, entonces le vamos, una de dos, o deseleccionamos acá esto y solo seleccionamos vendedor uno, vendedor dos, vendedor tres. Y le damos a aplicar, para que apliquen, y ahí solamente va a aplicar lo de esos tres vendedores que teníamos. Y queremos ver, de agregarle otro más, le podemos poner otro chequecito y siempre le vamos a dar a aplicar. Si no, volvemos a seleccionar los datos, si es que se fuera a cambiar, porque podría existir también eso, que agreguemos otro vendedor acá y otro dato. Y entonces nos va a aparecer eso. Entonces acá, venimos nuevamente a los filtros, queremos que aparezca todo, clic acá y otra vez, y ahí me aparece. Lo aplicamos y ahí me aparecen todos los vendedores. Ese es en cuanto a los filtros. Después tenemos la otra, que son la parte de los colores. Los colores o los estilos del gráfico, estos que están acá. Esto que está acá, me va a aparecer también en la parte superior, donde tenemos la pestaña de diseño de gráfico. Estos son los estilos preestablecidos. A usted no le gusta cómo está acá, entonces puede buscar otro tipo, otro estilo. Lo puede buscar aquí también. Tenemos el color. Si usted le quiere cambiar color, usted le puede cambiar color. Usted puede elegir cualquiera de estos. Y el estilo también, dependiendo de cuál color. Uy, me quedó color como que es el monstruo. Ese es muy bueno. Ese es más o menos. Y los estilos que le decían. Y usted ahí busca el estilo que quiere. Y ahí ya le cambió, ya le está cambiando ahí la forma, ya lo está personalizando. ¿Qué otra cosa tenemos para esto? Siempre en el caso de los diseños. Igual aquí puede buscar todo esto. Aquí, de hecho, no necesariamente tiene que seleccionarlo para ver cómo queda, sino que solo se posiciona sobre el estilo. Y ahí le va apareciendo, ¿eh? Cómo usted lo quiere. Ahí es a cuestión y a criterio y a gusto de cada uno. Y ahí tenemos el primero. Entonces, en el caso del siguiente, cuando son los elementos del gráfico, vean que tenemos ejes, títulos del eje, título del gráfico, etiquetas de datos, tablas de datos, líneas de cuadrícula y leyenda. No todos los gráficos tienen los mismos elementos. Ustedes ya lo van a ver también. En el caso, este propio de barras 3D, tiene todos estos elementos. Los que tienen chequecitos son los que ya tenemos acá, los que nos aparecen, como por ejemplo ejes, título del gráfico y líneas de cuadrícula. Podría ser que ustedes digan, bueno, pero ahí tenemos en el caso de esto, los datos me aparecen 100, 200, 300, 400, 500, pero no me aparece el dato exacto que es el que tengo acá. Entonces, usted dice, bueno, pero yo quiero que me aparezca el dato justo que es ahí para poder saber. Tienen que ver también el tipo de gráfico, tiene que ver mucho con la información también que ustedes estén manejando o que ustedes estén graficando. No toda la información que tengan le va a servir para todo lo gráfico, o sea, visualmente va a usted tener que ver cuál gráfico se adapta mejor a los datos que usted tiene. Esto, como son datos sencillos, no tenemos mayor implicación. Nos vamos acá a etiquetas de datos, igual, miren, no debo de seleccionar con solo que esté posicionado sobre, ahí me aparece y ya con eso ya puedo tener idea de cómo se vería. Entonces, si veo que eso me parece y está bien, entonces solo le doy clic y ya, entonces ya me queda eso ahí. Si yo, otra cosa, usted dice, bueno, quiero ver que los datos esos quiero como que resalten más. Ok, entonces fíjense bien, vamos a tener que primero estar fuera, en una celda vacía, fuera del gráfico. Luego vamos a venir y nos vamos a posicionar sobre uno de estos valores y le vamos a dar un clic. Cuando usted le dé clic, va a ver que va a seleccionar todos los valores que están ahí. Ahí están todos los valores seleccionados. Cuando ya tenga eso seleccionado todo, entonces va a venir y ya puede aplicarle un formato diferente. Entonces nos pasamos a la pestaña formato y tenemos acá dentro de esto estilo de forma y estilo de WordArt. En el caso del estilo de WordArt es lo que se va a aplicar para las letras, que es lo que vemos acá. El primero que tenemos, relleno de texto. Segundo, contorno de texto y este que ya son efectos que le ponemos. Entonces usted dice, bueno, yo quiero ponerle un color amarillo al texto. Y eso lo escojo y ya lo aplico. En este caso, WordArt no va a ser mucho porque como son pequeñas, la letra que tienen, en este caso, los valores numéricos no se va a ver mucho. Pero podríamos seleccionar acá en el caso de lo que es el título del gráfico. Podemos también aquí darle otro color. Vamos a ver algún color que se vea. Un color, uno que es este. Y aquí podríamos darle un contorno. Ahí medio se ve como igual, como es pequeño no se ve mucho, pero ahí se alcanza a ver mejor. Medio se alcanza a ver, ve, que es el contorno. Esa es toda la orilla del texto. Y así quieren poner algo más. Ya son efectos como estos sombras, reflejo, iluminado y todo eso. Estas son opciones que, como les digo, que a partir del 2016, sobre todo para acá, se tiene. 2013 sí ya tenía opciones totalmente diferentes a las que le precedieron. Pero como que comenzaba el cambio a darse. Pero ya a partir del 16 para acá, uy, las opciones que tienen son variadas. Tienen un montón de opciones para hacer que antes no se podía hacer con todo eso. Entonces aquí ya hemos aplicado algunas de las cosas que están aquí en cuanto a los elementos del gráfico. Vamos ahora a sacar otro gráfico. Pero quiero saber si estamos bien hasta acá o hay alguna consulta con esto. Yo estoy bien. Estamos bien. Ok. Entonces seleccionemos ahora enero y febrero. Vamos a seleccionar dos meses, enero y febrero. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí no importa que ya tenemos un gráfico establecido. No hay problema. Lo que necesitamos es tener espacio para donde posicionarlo, donde ponerlo. Entonces le vamos a dar insertar. Vamos a ir a buscar un gráfico. Vamos a poner ahora que sea un, no de columna, sino que uno barra 2D. Podemos hacer esto. Y lo aplicamos ahí. Lo voy a mover acá un poco. Y le voy a dar, vamos a ver, el tamaño. Le voy a bajar el tamaño. Como si no, lo puedo poner. Vamos a ver si lo puedo mover mejor acá. Y que quede aquí a la parte. Ahí estamos. Bueno, de hecho, no esto primero. Porque es el de enero. Y el otro ya lleva dos meses. Aquí vamos a poner enero. Y aquí vamos a poner, este sería enero y febrero. Y fíjense que hay algo acá que en el caso del título del gráfico hoy no me aparece. ¿Y por qué en el otro me apareció? Porque el otro solamente era un título, era un encabezado. En este caso no. Entonces aquí sí tenemos que hacerlo manual. Seleccionamos, le damos doble clic si quieren ahí y le podemos poner enero, febrero. Ya esa es una edición propia del título de, en este caso del gráfico. Vamos a cambiar entonces ahora lo que son los elementos. O la personalizamos primero en cuanto al diseño. Vaya, vamos a ver. Los diseños que tenemos son estos, los predeterminados. Ahí están esos. Pero usted dice, no, 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 ningún, no me parece. Solo hay tres y no tengo otros. No me gusta. Entonces, nos vamos a ir a formato y en formato ya podemos saborizar más eso. Podemos buscar acá un, en este caso sería un relleno de forma, ¿verdad? Entonces podríamos buscar un relleno. Vamos a ver uno que se logre ver y que dé con el gráfico que tenemos. Bueno, podríamos poner ese. Igual que en el anterior hicimos, vean que aquí los datos por el estilo que escogimos, aquí me aparecen en la parte inferior. Vamos a ver. Voy a seleccionar el gráfico, me voy a los elementos del gráfico. Ahí tenemos título del eje, título del gráfico, etiquetas del gráfico que no están. Vayan, miren acá. Ahí nos aparecería. Si ponemos eso ahí, entonces podemos quitar acá la leyenda para que no quede espacio o la podemos dejar ahí como ustedes quieran. Las líneas de cuadrícula, en esta también las podemos quitar, que son esas líneas que se ven ahí. Los, los ejes también los podemos quitar, los podemos dejar. Las etiquetas de datos que acabamos de poner, que si las queremos que aparezcan ahí, se quedan ahí. Si no, ahí están también en la parte de esa. Solo que fíjense que hay una cosa, que como este es un gráfico de, de barra, entonces los valores, vean acá cómo me aparecen, ¿ves? Entonces acá tendríamos que hacer un poquito más grande el gráfico para que se logre visualizar bien, porque si no, no se va a lograrlo visualizar. Son de las cosas que uno tiene que ir trabajando con los gráficos, dependiendo de la información que tenga. Nuevamente, si ya tenemos eso ahí, vamos a ver cómo nos quedan con las etiquetas de datos, ya se queda mejor. Y vamos a ver, seleccionamos una, ¿ves? Ahí están todas, ya están seleccionadas. Y podemos cambiar el color de esta. Este otro también lo podemos cambiar. Miren que cuando, con una que se seleccione es suficiente para que se seleccionen todas las demás. Y ahí tenemos ya esta. Ahí tenemos ya esos dos gráficos. Los dos primeros gráficos que hay ahí. Bien. Con lo que hemos visto ahorita, primero quiero saber si estamos bien, si no hay dudas, o si no se me quedaron, y si no, aquí me voy a dar cuenta. Vamos a pasarnos entonces ya a la, como están en el mismo libro, ¿verdad? Creería que están en el mismo libro. Pero, pasense a la hoja 1, a la hoja 1, aquí sí tenemos los mismos datos. Aquí debemos de tener los mismos datos. Gracias, Flor. Todos, todos debemos de tener los mismos datos. Tanto ingresos como ingresos. Entonces, para esta, yo quiero que acá me agreguen ustedes un gráfico. Un gráfico de ingresos. En esta, en esta hoja 1, necesito un gráfico de ingresos. ¿Cuál? Vamos a utilizar este, miren. El de, el de líneas. Líneas 2D y utilizan este, este van a escoger. El que dice líneas con marcadores. Ese gráfico van a utilizar acá para ingresos. Bien, Nero. ¿Hola? A mí me aparecen solo numerales. Ah, porque no le, no le da el ancho, Miguel. ¿A dónde es que solo aparece? Háganle un poquito más grande. Háganle un poquito más grande el gráfico. No, en la tabla que tiene ahí. Ah, entonces, dele doble clic. Es el ancho de la columna. Solo dele doble clic acá para que se ajuste a los valores que tiene. Ok. Uy, sí, ¿verdad? Vale, entonces ahí necesito eso. En la hoja 1 va a ser ingresos. Esta parte de acá. Ingresos. Esto necesito que pongan. Luego, en la hoja 2, vamos a poner egresos. Siempre con el mismo tipo de gráfico. Este tipo de gráfico. Gráfico de línea que está acá. Y es este con marcadores. Es el penúltimo. De izquierda a derecha es el penúltimo. De derecha a izquierda es el segundo que está ahí. No pude ponerlo, Ingeniero. Vaya, permite. Quiero ver cómo lo tiene. Vaya hacia allá donde está entre las columnas B y C. Entre las dos columnas. ¿Ahí? No, entre la columna. Entre la columna B y C. Pero tiene que ser en las letras, Miguel. Tiene que ser en las letras. No, no, no. Entre la B y la C. Vaya, ahí dale doble clic. Pero váyase más arriba. Es que váyase más arriba. Tiene que estar ahí, 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 ahí. Hoy lo mismo. Entre la C y la D. Entre las columnas siempre. Ajá. ¿Hoy sí? Sí. Ya estamos. Gracias. Ok, ya sabe. Bueno, voy a pasar aquí listo en lo que están ustedes haciendo. Sí. A ver, anda, ya no apareció. Alexandra, Ana Silvia, hoy no está Ana Silvia. Ana Yasmín, tampoco, el vino hoy. Sí, él sí, tampoco. Jorge María, sí. Brevi, también. Ellen Dionelli, él sí. Ellen Yulissa, sí. Jenny, sí. Naterin, no. Mariela, 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 tampoco. Melvin, sí. Miguel, tú bien. Mirna, tampoco, él no apareció. Reynando, sí. Rosy, sí. Sonia, un Sonia. Alguien de ustedes, compañero de Sonia, aquí en la segunda, segundo día consecutivo que no está. Wendy, Wendy, hey, Wendy tampoco está hoy. Wendy, Wendy. Y tú, ¿sabes? Sonia, ni Wendy. Ok, ya tienen el primero. Solo, solo ingresos, ingresos, vaya. Ok, vamos con el otro entonces, el segundo, de egresos. Solamente egresos. Gracias. 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 Vale, lo voy a hacer entonces aquí para ponerme ahí con ustedes, para descansar. Vale, voy a hacer acá este, el de los ingresos nada más. Vamos a ir a insertar. Dijimos esto. Y ustedes me confirman si les da el mismo gráfico que va a salir aquí. Les apareció así a ustedes. Esto es solamente ingresos. Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Los personalizaron? Perfecto. Ok. Ahí tenemos ingresos. Ahí están los valores. En el caso de este, bueno, igual, ¿verdad? No tenemos aquí las... Fíjense que para este gráfico, si le ponemos etiquetas de datos, miren lo que pasa. A ver, nos va a quedar encima. Por eso es que les mencionaba de que para no todos los gráficos va a ser igual la misma configuración que podemos utilizar porque en algunos no nos va a dar para este, no, porque los valores son mayores, son más grandes. Entonces, ahí se nos pierde parte de eso y no se alcanza a ver. Entonces, para hacer, aunque tenemos más opciones acá, miren, si nos vamos a etiquetas de datos y le damos clic acá, ahí tenemos para ponerlo al centro, a la izquierda, derecha, encima, debajo, pero aún así no nos da. Entonces, para este caso podríamos utilizar mejor una tabla de datos. Para aplicar una tabla de datos, ahí entonces sí se ve mejor, ¿verdad? Ahora, aplicamos la tabla de datos y ya no vamos a sacrificar el propio gráfico como tal. No vamos a poner ningún valor ahí que no nos permita ver, sino que lo vamos a dejar dentro de una tabla. Eso sí, que debemos de tener el gráfico que sea un poquito grande para que quepa la información, porque si tenemos acá un gráfico muy pequeño, miren, no se va a ver. Entonces, aquí tendríamos que hacer, en este caso, dejarlo un poquito grande para que ya se vea ahí. Bien, vaya, tenemos el primero. Me voy a ir al segundo. Vamos a ver cómo acá, vamos a hacer, a egresos, toca este, ¿verdad? Vamos a egresos, vamos a irnos siempre con el mismo tipo de gráfico, con marcadores. Vaya, igual, me confirman si así les apareció. Sí, eso es lo que yo le dije. ¿Qué te manda? 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 Yo lo hice distinto. Yo lo seleccioné todo y solamente usé un filtro y solo dejé de egresos nada más. Ah, ya, ya, ya. Vale, ok. Vamos a poner acá este, vamos a ver con cuál se queda. Queda bien. Vamos a ver. Podría ser, aquí eso lo estoy personalizando, ahí ustedes pueden ponerle cualquiera, lo que quieran. Vale, ahí estamos el de egresos. Igual, vamos a ver si le aplicamos acá porque no se ven los datos. Vamos a decirle acá que queremos los, la tabla de datos para que nos aparezca ahí abajo. Ahí está. Ya tenemos en esta la primera hoja, tenemos ingresos, en estas tenemos egresos. Ahora vámonos a la tercera. En la tercera, aquí sí, vamos a poner el gráfico completo. Entonces aquí vamos a seleccionar todo. Fíjense que otra cosa también acá que si notamos, que los datos que vamos a utilizar para aplicar el gráfico, miren, no necesitamos que tenga mayor cosa. Miren todo lo que está acá, no hay negritas, no hay cursivas, no hay color, no necesitamos nada. Si es que usted no lo quisiera, ¿verdad? Entonces para este solo le aplicamos acá el insertar gráfico, le vamos a poner el mismo tipo de gráfico y aquí debería de aparecerles así. Y aquí sí estamos poniendo dos gráficos, las dos líneas ahí, porque tenemos tanto para ingresos como egresos. Y aquí ya solo es cuestión de ver si hay alguno de los predeterminados que están acá que nos pareciera, los dejamos. Si no, igual podemos poner eso y ya después cambiamos otro formato. El título le vamos a poner acá. Ingresos. 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 También podemos aplicar desde aquí el color, miren, no necesariamente tenemos que hacerlo desde allá. Aquí nos vamos a la pestaña inicio y ahí le podemos aplicar el color. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, ahí lo que quieran hacer. Vamos a ver qué más le podemos hacer a este. Nos vamos a ir aquí en el formato, contorno de forma, podemos ponerle un contorno de forma. Queremos que el grosor se vea más, ahí podemos poner este grosor para el contorno de la forma. Ahí está para que usted lo deje como quiera. Ah, los datos, ¿no? Cuando hemos puesto los datos aquí, vamos a seleccionar y le decimos que nos aplique una tabla de datos. Y miren, acá me va a poner una tabla doble, ¿verdad? Porque como están las dos, están los ingresos y los egresos, entonces necesito que me aplique una tabla doble. Y ahí lo tenemos. Si lo hiciéramos o aplicáramos los tres o creáramos los tres gráficos en la misma cel, en la misma hoja, perdón, ahí sí se vería un poquito más. No se vería bien o tendríamos que estarnos bajando, cambiando, moviendo la hoja para poder visualizar bien la información de cada gráfico. Porque tendríamos que ajustar los tres gráficos. Pero acá ya lo tenemos uno por hoja. Aquí están ingresos, egresos y este que es el completo de ingresos y egresos. Ok, más o menos les dio como ese, como estos que están acá. Oye, alguien todavía está. Todavía están trabajando, creo, algunos, ¿verdad? Haciéndolos. No sé cuál es el que les falta, si la segunda o la tercera. No sé cuál es el que les falta, si la segunda o la tercera. Pueden darle, no necesariamente porque ya ustedes seleccionan una, un formato ya preestablecido dentro de los diseños que están acá. Quiere decir que así va a quedar, ¿verdad? Sino que de hecho ustedes ven acá que hemos hecho cambios ahí. Podríamos también ponerle el cambio a las líneas estas que están ahí. Para eso nos vamos siempre a formato. Este relleno de forma. Y nos va a marcar primero esa que está ahí. Vamos a ver. Deben de tener cuidado ahí cuando ustedes apliquen eso. Que no se le vaya a quedar solo seleccionada una. Vamos a ver cuál se podría ver. Cuál se podría ver bien. Vamos a poner el color. Vamos a ver si hay alguno que se vea mejor. Ahí está ese. Ahí lo compiamos. Ya trabajamos con cuántos tipos de gráficos. Barra, columna, líneas. Líneas con marcadores. Que es este, ¿verdad? Y vean que de alguna manera se han hecho algunas cosas diferentes. No todo ha sido igual. Vamos a ver. Vamos a trabajar con otro gráfico. Avísenme, porfa, si se me quedan. Si todavía están trabajando, avísenme. Para no irme apurando con esto. Vaya, vamos a hacer este. A ver si alcanzamos a hacer el otro también después. Este lo vamos a hacer un poquito diferente. Aquí tenemos la información también es bien poca. Ahí tenemos canal y tenemos un porcentaje de audiencia. Sí, es lo ideal. Lo ideal para que usted no se confunda, no se equivoque. Lo ideal es que cada columna tenga su propio encabezado. Y así usted sepa de qué es, pues, para la hora de armarlo. Aquí, como no tenemos problema con información porque bien poca, bien mínima, casi nula, no hay donde perderse. Pero si usted los gráficos que trabaja o que va a trabajar tienen más información, entonces ahí como que las cosas cambian un poquito. Entonces debemos estar siempre ahí pendientes de lo que son los encabezados. Entonces, vamos a seleccionar, insertar y ahora vamos a trabajar otro tipo de gráfico. Vamos a trabajar este, ¿ves? El de gráficos aquí donde aparece en el 2D, gráfico circular 3D y el de anillos. Vamos a empezar trabajando acá por el gráfico 2D. Vamos a seleccionar este que está aquí. También, como los mismos valores tenemos, entonces no debería de haber problema y darnos el mismo gráfico. Este lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Miren, porque después vamos a poner uno acá a la parra. Entonces, háganlo ahí un poquito más pequeño de manera tal que cuando pongamos el otro nos quepa sin problema. Ahí tenemos como título porcentaje de audiencia porque es el que tomó como título de este encabezado que aparece acá. Y dentro de la leyenda, ahí están los canales 4, 6, 7, 11 y 13. Pero nos falta propiamente el, uy, aquí esto hay que cambiarlo, ¿ves? A ustedes así les aparece también en contabilidad. Aquí vamos a tener que volver a cambiarlo. 20, 25, 30, 15, 10. Ahí se quedó eso. Esto sí apliquemos en el formato de porcentaje. Solo que como ya hay datos ahí y ya se acuerdan lo que estuvimos aprendiendo sobre eso, vamos a tener que digitarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces ya nos va a aparecer así. Pero en este caso no tenemos nosotros la información, al igual que en la anterior, no tenemos la información que nos devuelva ahí justamente el porcentaje de audiencia, que es lo que queremos saber. Entonces nos vamos a ir acá al, vean que el de filtro aquí no mucho porque la información, porque lo mismo que les digo que es bien poca. Se puede filtrar, sí, se puede filtrar, pero no mucho le veo la lógica para hacerlo acá. La otra solo son los estilos, los colores y lo que quieran. De hecho, los estilos, miren, ya aparecen aquí algunos donde ya les tienen la información, pero la vamos a poner nosotros. Nos vamos a pasar acá. Y como les dije anteriormente, en el caso de este tipo de gráfico, miren que solo hay tres elementos nada más. Título de gráfico, etiqueta y leyenda, es todo lo que hay. Ya no tiene más. En cambio, en la de barra y la de columnas, esa tenía mucho más elementos. Entonces, los gráficos no todos tienen la misma opción, en el caso de los elementos. Entonces, ya el título lo tiene, la leyenda ya está ahora, solo faltan las etiquetas. Si le ponemos las etiquetas, ya nos aparecería así de esa manera. La queremos cambiar. Vamos a ver, vamos a irnos acá a esto y aparecen las opciones de centro, extremo interno, extremo externo, ajuste perfecto. Podemos llamar y la otra que está llamada de datos y hay otra que dice más opción. Bueno, pongámosle ajuste perfecto, que nos quede así. Ajuste perfecto y automáticamente, ve, me aparece acá el chequecito en etiquetas de datos. Ya tenemos eso. Todavía está un poquito, ¿cómo se llama? Pequeño, creo que alcanzamos a hacerlo un poquito más grande todavía. Vamos a ver si no nos interfiere con el otro. Entonces, ahí tenemos el primero. Creo que lo que podríamos hacer también aquí, para que quede así un poquito grande el gráfico y que no me afecte con el otro que vamos a poner acá, hagamos lo siguiente. Miren, hagamos que solamente nos aparezca el propio gráfico como tal. Entonces, seleccionamos primero desde donde está el área. Esta es el área del gráfico. Nos vamos a formato, aquí en la pestaña formato, que es propia del gráfico, relleno de forma y le vamos a decir que la queremos sin, sin relleno, para que no se vea nada, que aparezca transparente. Y en el caso del contorno de forma, sin, sin contorno de forma y ya nos va a aparecer así. También, por lo que podemos hacer es, y siempre va a estar ahí el área del gráfico. Eso sí, recuerden, ustedes más o menos acuerdan por dónde está, solo le dan clic y ahí aparece. Vamos a quitar, quitemos la leyenda, ¿ves? Para que sea un poquito más grande. Y vamos a ver si podemos poner la leyenda también por otro lado. Vamos a ver, arriba, no, a la izquierda. Vamos a pongámosle, vaya, ahí a la izquierda no creo que nos afecte. Pongámoslo así, que quede la leyenda aquí a la izquierda, que está utilizando el mismo espacio también del alto del círculo. Y así nos da espacio para poner el otro. Entonces, como ya tenemos el primero acá, vamos con el siguiente. Otra vez, hacemos la selección de toda la información que tenemos acá, insertar. Ahora vamos a utilizar el 3D, este de gráfico de pastel 3D. Vamos a hacer lo mismo, voy a hacer, quiero ver. Lo voy a dejar así, lo voy a quitar el. Como ya anteriormente ya le había aplicado sin relleno y sin contorno, entonces ya no tengo que volverme a meter acá, ¿verdad? Sino que de un solo le doy aquí, aquí, y ahí tenemos, ¿ves? Ahí está el otro gráfico. Lo voy a poner aquí en línea con el otro. Y vamos a ver, le quitamos el. Vamos a ver cómo nos queda la leyenda, a ver si nos queda bien en algún lugar. A la etiqueta de datos, pero veamos la leyenda primero. Leyenda, si la ponemos a la izquierda. Ah, bueno, a la izquierda podría quedar también, ¿ves? No está mal, solo que vamos a tener que mover un poquito este para acá, para que no quede tan cerca. Y vamos ahora con las, con los datos. La etiqueta de datos, vamos a ver. Ah, miren, podemos poner esta, la de llamada de datos, para que quede así. La llamada de datos, ahí son diferentes. Este que estamos poniendo, que es el de, el de 2D, el circular, y este que sería el 3D, siempre pastel. Queremos mover esto, las partes estas, donde están los datos, entonces venimos, le damos clic, vean, que cuando le damos clic, se me va siempre a seleccionar todo. Y aquí solo vamos a mover un poquito esta, después venimos, seleccionamos esto. Esto, para poder hacer justo esto que estoy haciendo, recuerden que no tienen que irse a los, a los puntitos, esos blanquitos que están ahí, esos circulitos. Tienen que estar justo entre los circulitos, ahí donde están las cuatro flechitas. Porque si no, va a hacer usted el cambio de alto o de ancho. Si usted se va acá, justo en uno de los puntos centrales. Ya tenemos eso ahí. ¿Qué más podemos hacer con este tipo de gráfico? Puede ser esto, ve, puede venir usted y seleccionar un pedazo del pastel, una porción del pastel y separarlo. O puede usted también acá separar todas las porciones que quede de esta manera. Pero cuando usted quiere hacerle énfasis a una porción nada más, solo separa esto. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto? Bueno, podemos aquí darle, le damos doble clic a esta parte de la porción del pastel que hemos separado y nos va a abrir una opción que es formato de punto, que está aquí a la derecha, formato de punto. Miren, nos vamos a ir a donde está el botecito de relleno, este que está, que es el bote de pintura. Y ahí tenemos opciones para poder trabajar. Así como que nos viniéramos aquí, vea esto, el formato. Ahí tiene también parecido esto. Ahí tenemos este, ¿qué queremos hacer? Color. Ah, estos son bordes aquí. Relleno, tenemos sin. Relleno sólido. Ahí lo podemos cambiar. Aquí está, vea el color que puede cambiar. El que usted quiera, cambie el color. Le da también, para transparencia, vea. Y le puede dar una transparencia a ese color. Y el caso del, del sólido. Del degradado. Ahí es para que también usted juegue aquí con los colores, vea. Y aquí le va poniendo qué color quiere, si le va agregando más, le va quitando. Y aquí escogemos el color para irle poniendo. Con degradado. Aquí usted lo tiene que ir trabajando. Ahí tiene que ir uno por uno revisando. Tenemos este de trama también. Aquí hay un relleno de trama. Está el otro que es el de con imagen o textura. Hay texturas ahí. O si quiere también imagen. Vamos a buscar una imagen. Le voy a insertar acá. Tenemos desde archivo. Desde imágenes de archivo. Imágenes en línea. Desde iconos. Vamos a ver. Le voy a poner imágenes en línea. Voy a buscar uno acá. Que me diga. Vamos a ver algo que diga. Va, playa. Voy a buscar lo de la playa. Vamos a escoger esta. Este que está aquí. Le damos insertar. Y ahí está. Vamos a poner en el otro. Este de aquí. Lo voy a seleccionar. Me voy siempre a opciones de relleno. Imagen. Insertar. Siempre me va a poner la imagen anterior. La última que he seleccionado. Entonces, me voy nuevamente. Imágenes en línea. Voy a buscar otro acá. Me voy a ir acá. A avión. Vamos a ver. Vamos a ver. O este. Le damos insertar. Y ahí se insertó la imagen para eso. Y así se lo va aplicando para cada uno de las porciones. Ahí dependiendo de cuál quiera usted poner. Esas son una de las tantas opciones también que se pueden hacer con esto. Si ven, el trabajo con los gráficos no es así que se requiera mayor cosa. Puede ser muchas cosas, sí. Pero para hacer un gráfico sencillo, un gráfico básico, no necesita hacer tanto. Me dicen si lograron llegar hasta acá o se me quedaron en algún lugar para así retomarlo en la próxima clase. Yo logré hacerlo. Lo logré hacer. Ok. Yo me imagino que también. Rosy también. Ok, estamos, ¿verdad? Vaya, el lunes, el lunes que nos veamos nuevamente. Y el último día, Jenny también. Este, vamos a trabajar con otro. Ok, Rosy. Vamos a ver otras, hacer otros ejercicios más. Y vamos a crear también un tipo de gráfico un poco como dinámico, ¿verdad? Que dependiendo de los valores que se tenga, sí va a ir cambiando también. Y que nosotros podamos irlo haciendo algo distinto a lo que ya acabamos de hacer. Así es que, si para el lunes, igual, si de repente tienen alguna cosa que quisieran que se retomara, a ver si nos queda el chance de poder hacerlo, lo podemos hacer para el lunes. El lunes, por favor, traten de no faltar, que nadie vaya a faltar, porque ya es la última sesión. Y van, sí, tienen que hacer una encuesta. Así es que no me vayan a faltar, por favor. Y para los que todavía han tenido problemas que no están, porque sí hay varios que he visto que todavía no han, no se han puesto al día con las evaluaciones, háganlo, porque ya prácticamente el tiempo ya no queda. Así es que mañana, cuando, a la hora que iban a ocupar para conectarse, a esa hora se ocupan para ponerse el día. Vamos a ver. Me regalan ahí las cámaras. Qué poquitos. Miren, si nos tardamos una semana más, solo yo terminaría nada más en el grupo. Cada vez han venido menos, 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 menos. No, yo me iba a quedar haciendo monólogo aquí. Vamos, pues. Tres, dos, uno. Ah, ya, ya me acordé también. Miren, el lunes, ya les había ofrecido algo, ¿verdad? El lunes vamos a hacer la rifa. Así que no me vayan a faltar. El lunes hacemos ahí la rifa. Vamos a ver cuántos premios damos. Para los que se conecten. Bueno, jóvenes, gracias por su presencia, por acompañarme, no dejarme solo. Si van a ir a marchar mañana, lleven cachucha, lleven sombrillas, no se vayan a quemar. Pasen feliz fin de semana largo para los que tienen y nos veremos hasta el lunes, si Dios quiere. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Bye.